Querido estilócrata, la confianza es una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una manera determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. John C. Maxwell nos argumenta en el libro ABC del liderazgo que la confianza es como ganar y gastar el cambio de su bolsillo. Cada vez uno toma una mala decisión, debe pagar con algo de ese cambio a la gente. Cada líder tiene cierta cantidad de cambio en su bolsillo cuando tomas determinadas decisiones en tu vida para alcanzar tus objetivos y metas, y a partir de esas decisiones positivas o negativas, gastas el cambio o lo acrecientas. Maxwell muestra estos 10 puntos importantes respecto a la confianza. Honestidad La honestidad es una de las muchas virtudes no negociables de su carácter que produce en confianza. Disciplina El autocontrol es la clave de la disciplina. Si no tenemos autocontrol en las pequeñas cosas de la vida, no tendremos autocontrol en las cosas más grandes e importantes de la vida. Para influenciar a los demás y desarrollar relaciones sinceras, la confianza es esencial. Humildad La arrogancia nunca hace que nadie se ponga de su lado. El orgullo aleja a las personas de usted y una actitud independiente quema los puentes que finalmente destruyen las relaciones que usted desea construir. Buenos motivos Los buenos motivos implican dar lo mejor de usted y poner los intereses de los demás antes que sus propios intereses y deseos. Tiene que ver con un intento sincero y honesto, no con una vida intachable. Integridad La integridad significa hacer lo que dices que harás. Es hacer lo correcto aun cuando nadie nos esté viendo. La integridad es un elemento esencial para mostrarle a los demás que nos interesan. Valentía Si un líder es temeroso, la gente se preocupará que en un momento de presión, ese líder comprometerá su seguridad abandonando valores y convicciones principales. La valentía demostrada por un líder desarrolla fuerza y confianza en las relaciones. Ética de trabajo El liderazgo El liderazgo no tiene que ver con beneficios, privilegios y reconocimientos. Tiene que ver con responsabilidad y resultados. Si las personas por las cuales usted es responsable creen que trabajan más fuerte que usted o que usted no realiza un esfuerzo apasionado, la confianza empezará a deteriorarse. Compromiso Compromiso La gente en su organización nunca se comprometerá más de lo que usted se comprometa. Su compromiso personal es la medida del compromiso de ellos. Usted debe comprometerse a mostrarles que usted se interesa por ellos. Constancia Este es el componente más importante de la confianza. Un comportamiento errático destruye la confianza. Cambios en el humor, falta de continuidad, arranques emocionales y patrones de comportamientos personales y profesionales impredecibles destruyen las relaciones. Pondrán su carácter en duda y su liderazgo sufrirá grandemente. Déjanos tu comentario amigo estilócrata y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. Atún al cilantro Necesitamos un filete de atún de 200 gramos y 50 gramos de semillas de cilantro. Cubrimos el filete con las semillas y cosemos. En un bowl vamos a agregar 20 gramos de queso crema y 10 gramos de gorgonzola. Incorporamos hasta formar un aderezo. Si es necesario agregamos un poco de agua. Servimos el filete de atún acompañado de lechuga y bañado de aderezo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Contáctenos al correo info.